Oh, un gatito, que bonito que es, míralo ¡Guapo! ¡Fiera! Hacía tanto tiempo que no grababa en la calle que ya es verano Dios, hermano, que pelitos de mierda Quiero que todo el mundo comente que me queda mejor, ¿sin gorra o con gorra? Yo creo que ahora mismo mejor con gorra Como ya sabéis, en España ahora mismo ya es totalmente verano Y la mayoría de las personas han acabado el instituto Como siempre tenía que pasar un puto coche, me cago en puta, joder En España la mayoría de la gente ya ha acabado el colegio Y por lo tanto, las notas ya están puestas Y como todo ya sabemos, cuando nos ponen las notas, nuestro culo se cierra al máximo En mi caso, eso no me ha pasado porque yo soy un gánster de las notas A mí me vienen matemáticas, pa, bofetada Siguiente, castellano, pa, bofetada con la otra mano Y así con todas las asignaturas Y sobre todo, cuando más se nos pone a latir el corazón Es cuando nuestros padres reaccionan a las notas Hombre, si tú eres súper dotado y has sacado 10 en todas, no es mi culpa Yo personalmente he sacado bastante buenas notas en este curso Y como a Arta le encanta trolear a sus padres Hoy le vamos a decir que he suspendido unas cuantas Quiero ver su reacción porque en mi vida había suspendido ninguna Y antes de empezar con el troleo a mis padres No debéis utilizar el código XARTAMIUSX Por favor, utilizad lo que necesito comer Seguidme en Instagram porque os voy a leer a todo el mundo Y ahora sí que sí, pasamos con el troleo Vale chicos, mis notas han sido Física y química, 8 Geografía, 8 Lengua o castellana, 8 Matemáticas, 9 Valenciano, 7 Informática, 7 Unas notas, pues, normales Pero yo a mis padres les voy a decir que he suspendido con un 1 el valenciano Ya que es una de las asignaturas más importantes en el colegio Sin más dilatación, vamos allá Vale chicos, en la cocina no está Supongo que estamos en el... Tío, está también mi padre loco Obviamente le voy a meter cortes al vídeo Para que no quede tan seco Para que veáis el tamaño de la GoPro Es súper, súper pequeña Y lo típico que haces durante toda la vida cuando estás nervioso Es ponerte las manos detrás Y como la GoPro es literalmente, es negra y no se ve Pues ya me he puesto algo así, vale Me he puesto algo así Y veis, no se ve la GoPro por ningún lado No, te ожидamos Malovato Física y química 8 Maldito Malovato No, a que tú te smiérsse ¿Estás pido? Ya te voy a reesdalar Ya te hagas una semana ¿Tú estás en el pericapero? Eee... Geografía 8 Matemáticas 9 Maldito ¿Qué? Ingles 7 ¡Hucho! ¡Ujís! No, no, ¿por qué te doy английes? En perfecto en inglés, educación física 8 Valores éticos 8 Música 5 ¿Te che, no vleyes ni me juzgúdete? No, ¿ya estudiaba o no? ¿Ya probaba su puta amo? No ¿Que sí? No, 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 ¿me gusta? Plástica, 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 plástica 5 también ¿Por qué? Porque práctica y música son más difíciles, no sé, no sé, no sé. Tecnología 7. Valenciano. Valenciano o Valenciano? ¿Qué es Valenciano? Uno. ¿Qué es Valenciano? ¿Cuándo vas a estudiar? ¿Cuándo vas a estudiar? Valenciano – это самый нужный предмет. Мы живём в коммунитете Valenciano. Как можно жить тут без Valenciano? Потому что вместо того, чтобы учить, ты постоянно сидишь в своей студии. Сейчас пойдёшь вниз и удалишь свою игру. Fortnite – это всё. Компец. Нет, я Fortnite не буду трогать. Будешь. Если у тебя действительно такая плохая цена, сейчас пойдём и удалим твой файтмарк, к чёртову роте. ¿Quieres instalar? Какой его? Да всё это просто решается. Надо просто роутер выключить, и всё. У него не будет интернета, и он будет учить Valenciano по книжкам. Депритаж. 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 Más bronca No me lo creo Quieren desinstalarme El puto Fortnite Tengo que decirles que es broma 100% porque como vengan de verdad Me empiezan a desinstalar el Fortnite Voy a ir a decirles que es broma Porque esto no va a ser Vale mi madre se ha ido a lavar los platos pero creo que mi padre Sigue ahí Creo que mi padre se olía que esto era broma Porque nunca había suspendido una asignatura Increíble su reacción en plan Ya lo sabía Y bueno chicos yo creo que la reacción de mis padres Ha salido bastante bastante bien Yo personalmente pensaba que me iban a hacer algo así Pero no la verdad es que se han portado Más o menos bien conmigo Eso si me querían desinstalar el Fortnite Pero not bad Por eso yo en este curso he estudiado Pues un 75 o 25 Es decir le he dedicado un 25 a Youtube Y un 75 a los estudios Yo recomiendo a todos vosotros Dedicar el 100% a los estudios Y no ser tan tonto como yo Me cago en la puta Yo perfectamente podía haber sacado 9 y 10 en la mayoría de las asignaturas Pero como me ha dado una pereza increíble hacerlo Pues no lo he hecho Este skin me encanta Y por eso hoy vamos a jugarnos una partida en solitario Chicos os invito a ver esta parte entera Porque si gano la partida os voy a enseñar la troleada más grande Que le he hecho a mi padre en este vídeo La que le va a caer a mis padres Para hacerme estas kills en esta partida Y trolear a mis padres He elegido la ciudad de centro comercial colosal ¿Qué es eso? ¿Eso es una sombrilla? Fortnite everyday you must crazy ever 21 16 Me ha reventado Ja Que es su tío pago Hola buenas tardes Hostia que lleva escudo Madre mía Pero bueno amigo Pero Pero no me ves que estoy detrás Pero ¿Qué es esto? Ah que me encuentro una persona aquí en mi cara Muy bien Fornite ¿Pero esto que es? Ah Que bien El dominador de pisos picados El puto amo Bueno Lo último ya Que había una pelota botando Oja Se ha tenido que estar Takaim Takaim se lo folla No Mira como me mate esta persona ya Es lo último Es lo último que me va a pasar en la vida Mira comodito Madre es Es que parezco lorito Soy el puto amo Me voy a meter una venda Que no me va a servir para nada Pero bueno Da igual Thank you Fortnite A mi me preguntan ¿Tú eres de Manchester? Y yo les digo Yes yes I'm from Manchester Bueno A Fogatation Bueno de paso ya hago este video en inglés If we have a fogatation Pam 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 We have a zombidation Pam 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 Yes yes I'm from Manchester Pero bueno Pero bueno Es esta explotada Típico otaku Que puto otaku Que otaku Que otaku chaval Nos ha venido el típico niño de 7 años Que no sale de su casa Y nos ha hecho Pam 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 Oh Esto es lo que necesitaba chaval Para campear loco Bueno bueno estos players Que se han construido aquí la mansión youtuber Explotada 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 Bro bro Frena 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 Ya Porque esto la verdad es que Para de tener gracia Cuando llegamos a cierto nivel ¿No? Bueno amigos Yo me voy Muy buenas tardes Y hasta mañana Pero que que ¿Cuántas personas somos aquí? Lo único que necesito son materiales No necesito nada más Bueno si me da este cofre un poquito de vida No estaría nada mal ¿No? Ah muchísimas gracias Fortnite Lo único que no lo necesitaba Pues me lo das Oh un bidón chaval Fortnite I love you Este video ya Parezco un youtuber guiri De esos que no para decir Oh otaku Otaku Oh my god Oh my god Nes otaku Amigo My friend Tumino Oy 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 Ya nos empiezan a bombardear Ah que se están peleando ahí arriba Me cago en tu puta madre Harta Game que aparece en el low run Tiene una posición muy jodida para ganar esta partida Pero igualmente intenta subirle al enemigo Harta Game que sabe que esta partida la tiene jodidísima para ganarla Decide bajar ya que el rival está muy arriba El rival tampoco es tonto y decide bajar también junto con él Vamos a ir Harta Game gana la partida con la mejor forma posible Madre mía me he trabado más en esta partida comentando que mi primo Jesús Hola yo soy Harta Game Vengo a ganarte para ser el rey Pero solo gano partidas privadas Nunca he ganado ninguna de las partidas públicas Hasta la chica me tiene miedo Cuando le vengo por detrás Y bueno chicos espero que os haya encantado el video No olvidéis de utilizar el código xartamosx para apoyarme Yo soy Harta Adiós 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 Adiós